Ay yo, de brazo, Romantic's Day in the World Cousin, Cousin, this is for you, viva el amor Y ese señor Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha dueñado de mí Ay, dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha dueñado de mí Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Ay, ven, escucha amor Es que el Romantic's Day ya no puede escribir No puede ni cantar, no puede ni cantar Desde que tú no estás Mi vida quiere terminar Es que no soy de hierro, no soy de metal Todo el quinto extraño, no puede aguantar Desde que tú no estás Mi vida quiere terminar Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Romantic's Day, linda word Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Flow Hey yo, desplazio Yes, desplazio